Hola amigos, estamos en RC Pro Granada y si, lo estáis viendo todo en muy naranja, el color de la acción, el color del racing, el color de vuestro canal de YouTube, RC Pro Granada. Esto es una cosa de las que llamamos gordas y además, fijaros los colores, son los colores RC Pro Granada, ya está. Si es que me lloran los ojos, si es que le tengo cariño, hay lo viulosis, los quiero. Entonces, ¿qué os parece si sacamos esto de la vitrina, lo arrancamos, os decimos qué carburación lleva, os decimos cómo se arranca y le damos por ahí un poquito de gardoma, ¿no? Vamos a sacar a la bestia ahí para coger a este elemento. Ahí lo tenéis. Tamaño familiar, ¿vale? Tamaño XXXXXXXXXL. Lo tocas, lo palpas, lo disfrutas y tú dices, no quiero un guapas, no quiero un arroz a las tres delicias. No, 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 no quiero. Solamente lo cambiaría, lo cambiaría por una cita con el Puma, pero el Puma no está disponible. Así que olvidaros Lo único que podéis hacer es coger un poquito de crema Esa de la de broncear Y acariciarle el lomo a este Tocarle la barriguita Tocarle la barriguita, esto ya os digo que es algo Algo extrasensorial Mirad el ajuste que lleva Mirad las mangatas que tiene esto aquí Mirad las mangatas que tiene esto aquí Pero que me estás contando Pero Dios mío, como puede llevar esas mangatas, esos pasadores Pero si es que eso da Da ganas de morirse De cuando ve el disfrute, cuando ve esta calidad Cuando ve estos colores Estos colores, los de R6 Pro Granada Es que Javi ha salido el 2.0 Está el 2.0 por ahí, este es el antiguo Chaval, esto es pata negra La pata negra no se pone antigua O es que un M3 del año que me lo diga Está para hacerle asco Esto es una maravilla, colores de R6 Pro Granada Motor 29 centímetros cúbicos Lipo gorda de 7.4 Servos gordos, emisora gorda Tío, esto lo tiene todo Si mirad Mirad los guardabarros que tiene aquí Esto es un espectáculo ¿Vale? ¿Qué necesitáis para este coche? Para ponerlo en marcha Para sacarle el máximo jugo a esto Necesitáis unos alicates mojosos ¿Vale? Unos alicates mojosos En primer lugar Aparte de unos alicates mojosos Que os tengo que contar el chiste De los alicates mojosos Porque no lo cuento Reviento Dicen que estaba uno en un cajero automático Sacando pasta Y de pronto llega un yonki Con unos alicates de estos así gordos Y le pegas en un pellizco en el costado Bien apretado Le dice Dame todo lo que tengas Y coge el tío ahí Con todos los dolores del mundo Y le dice Toma Toma el dinero Y le dice Espera, espérate Espérate Un yonki O Para quitar Los clics gordos Que tiene estos Mirad que clics Mirad que clics lleva esto Escucha que clics Pero si Pero si esto es Tamaño anchoa del cantábrico Ejercitando para poder Quitarle los clics a estos Tiene eso ahí Y tiene Otro aquí Tiene otro aquí Además No, ya Ya He intentado poder Ahora He intentado poder Pero no podía Ahora levantamos de adelante el morro Mirad que jaulo Mirad que pedazo de carrocería Pero, pero Que no estáis con Tainé Es que lo flipáis Mirad que pedazo de jaula Aquí podrían meter a un tigre Sin problema Y no se escaparía Pero no se escaparía No porque no pudiera Que tampoco puede Sino porque quiere soñar Quiere estar acunado Quiere que lo pasee Que lo acune Aquí al tigre Quiere dormir en esta jaula Porque yo también quiero dormir aquí Ahora vamos a Vamos a disfrutar un poquito de la máquina Mirad Que espectáculo 40 kilos En la dirección 40 kilos En el gas y freno No te hace falta En un principio De tantos kilos aquí Porque dices tú Bueno es que para gas Tampoco En el gas le doy con el dedo Pero y para frenar Y para frenar Estáis viendo estos discos Que tiene aquí Estáis viendo estos discos Que tiene aquí Que parecen los remaches Del Titanic Que eso te comes una galleta Del vuelo que tiene este disco Y está ya desayunado Para toda tu vida Mira que pedazo de disco Es que a no ser Que me tengas por ahí Un disco De Jordi Dan El de la barbacoa Ediciones La especial En vinilo El primero que ha salido No me cuente rollos Por cierto Si tenéis el disco De Jordi Dan En Arbolote En la calle Carlos III Número 12 Locado Mandarme ese disco De Jordi Dan Por favor Os lo suplico Y si ya tenéis Hacedlo como el Losi Hacedlo en estéreo Meterle dos discos Pero dos discos gordos Dos discos Que lleven hierro ahí Que lleven Pero sin miseria Como si eso Lo estuviera Pagando Jill Jill Losi El bueno Jill Junior hijo Porque el pai Ya me paga a mi Que paga Paga pocas partidas De cartas Ese ya Ese ya ha hecho Todo lo que tenía que hacer Si tenéis un tractor Y se le rompe la barra De toma de fuerza Para rotabatos Veniros aquí A por esta Aquí hay hierro Pero chatarra de la gorda Chatarra de la buena Mirad cuando tiramos De la espada Para afuera Que esto Te sirve para hacerte Un pinchito ahí O para matar un toro Esto da lo mismo Que espadón Que maravilla Mirad lo que tiene Esto aquí dentro Aquí al costado Una 5200 miliamperios En 7.4 De 15C Es que tiene muy poca C Es que tiene muy poca C ¿Para qué quieres que tenga más C? Si tú lo que quieres Es que se tire 6 horas Esta batería andando Eso es una maravilla Hombre Si esto es una maravilla Si esto es un espectáculo Una dinamite Es que no sé Ni para qué te lo cuento No sé ni para qué te lo cuento Cuando sabes tú Que es una cosa seria Cuando sabes tú Que es una cosa seria Y aquí Jill Losi Y sus ingenieros Podían haberse ingeniado Un poquito más fácil De poner esta tapa Luego Aparte De esos alicates gordos Necesitáis la herramienta De RC Pro Granada Por favor Necesito un corcho En color naranja Carlos III Número 12 Locado Arbolote 18220 Granada Mandarme un tapón naranja I love you Lo necesito Porque entonces seria El embudo perfecto Fijaros que corte Lo he hecho aquí Rafa Que no os preocupéis Que si tenéis el goyote También que me mandéis el goyote El alambre corre por cuenta De Rafa Eso lo ponéis El atajero La marrotera de alambre Eso lo ponéis Todas las puñalas Que os vayáis a pegar en el mundo Las vayáis a pegar con esto No con otra cosa Pero esto es Poned Petrolead Echadle manteca ahí Y corred No necesitáis otra cosa Esto Y los mojis Vamos a poner el nombre cariñoso Son los mojis Los mojosos ¿Vale? Y ahora ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuando tenemos Este espectáculo en las manos Pues vamos a encenderle la emisora Que veáis lo que son kilos Que sabéis lo que son kilos Que siempre estamos hablando de kilos ¿Y para qué queréis tantos kilos? ¿Para qué queréis tantos kilos? Javier Los quiero para esto Los quiero para esto Fuchi que velocidad Fuchi Que parece un 190 de los antiguos Un Mercedes 190 Fuchi como Que no me cachen Esto cambia de carril A golpe A golpe de A golpe de dedo Fuchi Da miedo Fijaros Fijaros la frenada Fijaros como retuerte Esta placa Fuchi Fuchi como retuerte la placa del cerbo Pero que me estás tortando 17 kilos de coche Y bloqueado ahí en seco Ahora no Ahora sí Espectáculo Qué espectáculo Hacerme caso Esto no se lo habéis visto En otra más gorda ¿Cómo se arranca? ¿Cómo se arranca el cachorro este? ¿Cómo lo ponemos a punto? Hombre Pues hay que tirarlo al suelo Lo primero Como no tiramos hasta el suelo Estamos equivocados AVC AVC El Rafa no le está dando la emisora El Rafa está Al cargo de la cámara Y Fuchi como gira El AVC Cualquier loci gordo Lleva AVC ¿Cómo se arranca esto? Muy fácil Mira Tenéis Tenéis que meterle al aire Tenéis que meterle al aire Para abajo Pegarle Dos o tres cubiertos Hasta que pegue el petardazo Claro Como lo acabamos de arrancar antes En nuestro vídeo vano Pues ya está arrancado Entonces no hace falta Lo ponemos para arriba Y ya nada más Ni gas ni nada Es arrancar y ya está Vale Para parar Que molesta esto Vale Le damos al botón de esto Y se para No ok De una vez de que arranca Perfecto ¿Cómo se carbura? ¿Cuántas vueltas tienes? Que yo tengo un robot En el que tal Que cual Tornillo Alta y baja Una vuelta y media Solo H I Ese es el tornillo de alta ¿Vale? L Log Es el tornillo de baja Si mi inglés no os gusta Porque es de barbates No os preocupéis Seguro que conozcáis a Ari Y tiene bastantes más estudios que yo Yo tengo una etiqueta De Nis del mono Pegarlo alto a la cama Que con eso me apaño ¿Vale? Esta pompa que tiene aquí Que os gusta mucho Dadle ahí Sin miseria ninguna Como si eso fuera de otro Con el dedo Que para que tenéis Un pin nervioso Que eso para echar la azúcar A las tortas Está muy bien Pero para estar dándole ahí No Eso no se le da Mientras tenga petróleo ahí No hace falta Porque esto con una lágrima De gasolina Arranca Entonces Como muchos le dan Una vez Porque si esto se ahoga Os vais a tener que cerrar Los tornillos a tope Los dos Alta y baja Y le van a tirarle aquí Como condenado Pero le vas a tirar tú Tu cuñado Tu padre Tu niño Tu hermana Tu suegra Tu mujer Todos le vais a tirar Tirados para desahogarlo Y cuando ya quiera pegar Y quemar la gasolina que tiene Después le abrí La vuelta y media Y lo ponéis a punto Que tenemos La vuelta y media abierta Y el coche ratea en bajo La abrimos un poquito más A Lele Y si ratea en alta Le abrimos un poquito más A la noche Punto Pero cuando digo un poquito más Es el tobillo de una gamba No sé si lo conocéis No sé si alguna vez habéis visto La pestaña de una gamba Pues eso Ese pelín Un pelín No le dais más No le dais vueltas enteras ¿Vale? Que no os hace falta Entonces Ahora una vez Que habéis visto Cómo se arranca Cómo se pone esto a punto Cómo va todo el tema Pues le agarramos el camino Le ponemos nuestra carrocería Le metemos a sus clips Que para eso no te hagan falta La beca te acuerdo Eso se supone ya que Que ya los tenía en Ya para ponerlo No te hace falta Le falta solo para quitarlo Y otro por el otro Y ahora Claro Ya le metemos la uña por aquí No os pegáis que hace falta ya Y ya Lo arrancamos desde ahí Entonces ya lo cogemos Lo cogemos Y lo echamos Y hasta Y ya 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 Y ya